qué pasa chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo una actualización acerca de esta promo que tenemos en conjunto con nuestros amigos de CDZ en la cual ustedes se van a poder llevar esta figura completamente nueva completamente gratis trae todas sus bases está sellada para llevarse esta figura lo que tenían que hacer es estar suscritos a este canal de mago oscuro y también estar suscritos al canal de nuestros amigos de CDZ todos los links como siempre en la descripción pues si aún no lo saben y bueno la meta era que cuando alguno de los dos canales llegara a los 500 suscriptores se iba a sortear esta figura el canal de nuestros amigos de CDZ ya llegó y superó los 500 suscriptores así que por fin se va esta figura ahora viene lo importante cómo y cuándo se va a sortear esta figura bueno eso es muy simple como les acabo de mencionar para participar tienes que estar suscritos a este canal de mago oscuro al canal de CDZ y lo siguiente es dejar un comentario en este vídeo así es tienen que dejar un comentario el que ustedes quieran con el hashtag yo quiero al poppe nada más esto es porque de aquí de estos comentarios vamos a sacar al ganador de una manera completamente aleatoria y cualquiera puede ganar es que ya lo saben todos aquellos que ya se suscribieron los dos canales nada más vengan y dejen su comentario todos aquellos que aún no se han suscrito todavía pueden suscribirse vamos a dejar una ventana prácticamente dos semanas para que nadie quede sin enterarse de que hay que dejar su comentario aquí para poder sacar al ganador si aún no han hecho esto pues muy simple suscríbanse a este canal suscríbanse al canal de CDZ recuerden guardar sus capturas de pantalla de que están suscritos para saber que si lo hicieron y dejen su comentario aquí con el hashtag yo quiero al poppe eso es todo amigos ahora cuando se va a llevar a cabo este sorteo bueno este sorteo se va a llevar a cabo el día jueves 20 de enero en una transmisión completamente en vivo en punto de las 9 de la noche hora de méxico por la página de facebook de CDZ igualmente todos los links van a estar en la descripción para que nadie se lo pierda para que estén atentos y sepan quién se la va a ganar y bueno amigos esto sería prácticamente todo únicamente quería informarles el estatus de esta promo y ya saben si quieren participar aún hay tiempo y todos aquellos que ya están suscritos vengan y dejen su comentario para poder ganar ya que como les comento para que esto sea completamente aleatorio y justo y cualquiera puede ganar el ganador se va a sacar de los comentarios eso sería todo en este vídeo amigos suerte a todos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego